hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de Liz Elizondo yo soy Sergio y yo soy Liz y el día de hoy solamente nos acompaña Regi Modela Regina Modela siempre ahora camina para allá modelo y yo le digo la modelo quisimos traer a Regina porque es la primera vez se conoce el parque fundidora es un parque muy conocido aquí en la ciudad de Monterrey y bueno Regina tenía un año de no salir es la casa por lo de la pandemia y bueno quisimos traerla al parque fundidora para que lo conozcan vamos acompáñenos traemos cubrebocas traemos gel antibacterial traemos quiero mostrarles esta motocicleta es una harley davison de mil ochocientos cincuenta es de un señor que me da guay estacionamiento ay un ardillo ay chicos se me olvidó decirles que allá está un horno era una fábrica este me imagino que fundían el acero entonces ahorita lo usan para los eventos bodas para sus este bueno 15 años lo que sea y también ahí pusieron un restaurante y que nunca me has traído y también y también les quiero presumir que aquí se grabó el final de aventuras en el tiempo muchos chavitos no han de seguro no saben de lo que estoy hablando pero los de mi edad sí aquí en parque fundidora se grabó el final de la telenovela y en esas chimeneas torres apareció cristo pero aquí estuvieron cuando era un éxito rotundo mucha vela y pues ahorita vamos a ver qué hacemos y vamos a las bicis regina está obsesionada con los animales arriba pobrecita mi hija encerrada todo el año mira los patitos de brg mira hoy maldito aire también aquí hay otra atracción que son como unas lanchitas que se besen esos patitos y vas pedaleando para dar una vuelta al lago artificial del parque jubilar. Esto no lo había visto yo. Y ya llegamos. Ahí donde dice todos en bici es una actividad que creó el gobierno de Monterrey y Nuevo León para que todos... hacer el deporte, fomentando el deporte. Vamos, vamos a levantar una o no sé si nos la presten. Vamos a ver cuánto nos cuesta. Claro que también puedes traer tu bicicleta, tu carriola, tu triciclo. Vamos a ver qué es lo que nos piden. Creo que te piden credencial de lector. Y no sé si un depósito creo que, pero es muy mínima calidad. ¡Dame la mano! ¡No puedo! ¡Dame la mano! ¡Mamá! Me siento con estas bicis del panadero con el panadero. ¡Mamá! Oigan, ¿y pues qué creen? Pues lo más cerca que puedo estar de Disney es esta bola. Esta bola que se refleja y mucha gente ahí utiliza para tomarse fotos. Este es Disney, la pelota de Disney World. No sé si la alcancen a ver, pero yo la veo y me siento en Disney. ¡Un creído! ¡Hola, Reggie! ¡Hola! ¿Te gusta, mi amor? Sí, mamá. ¡A ver, mi papi! Así vete, así vete, pero vamos a hacer un bebé. ¿Quién va a pasar, Braviel? En el parque, dice. Oye, ¿y me vas a estar diciendo todos los días que quieres venir a la bici como quieres venir a los animales todos los días? Sí, mamá. ¡Nombre, cállate la boca! ¿Te gustó, mamá? Sí, mamá. ¿Ya habías venido aquí? Sí, papá. ¿Sí? Es cierto, es la primera. Otra atracción más, chicos. Ahí está la grandiosa Arena Monterrey. ¡Ay, no se ve! Me voy a regresar. Me voy a regresar para que vean la Arena Monterrey. ¡Ay, pese! Es que no puedo algo en una mano. Esta es la sombra de Liz. Ahí está. La Arena Monterrey. La voy a acercar un poquito. ¿Dónde está mi familia? Lo que pueden ver en el parque hay muchos accesos a baños, tienen dispensadores de refresco y de botana. La verdad está muy padre el Parque Fundidora. Si tú no eres de Monterrey y vienes y a cualquier regio que le digas, oye, ¿dónde está el parque Monterrey? Digo, ¿dónde se encuentra el parque Fundidora? ¿Dónde se encuentra el parque Fundidora? En Bici. ¿De este lado está...? ¿Qué es eso, Brian? ¿Qué? ¿Era un museo? ¿Es un museo? ¿Es un museo? ¿Era? Oigan, ya me cansé bastante del brazo, le voy a cortar. Oigan, y ahora lo que estamos viendo, o bueno, lo que vieron es Intermex del otro lado, sale del otro lado de la calle por la avenida de Fundidora. Y este es un centro de negocios, centro internacional de negocios. ¿Esto es Intermex? ¿Como lo león? ¿Eh? ¿Como lo león? Aquí hacen eventos como Expo por Orión, los tatuajes, Expo tu piñata y muchos... Expo tu casa. Expo tu casa. Muchas exposiciones muy importantes de todo el estado. Y en uno de los puntos, cuando venimos en bicicleta, o caminando, o patinando, como te guste más, te vas a topar con el final o con el principio del río Santa Catarina, no del río, del paseo Santa Lucia. Déjenme que los muestro. Y está prendida la caldera. ¡Qué padre! Y tienen esos barquitos, no recuerdo cómo se llaman, pero te dan un paseo y un tour bien padre. No sé, no sé cómo pueden decir que el fin inicio, el final del paseo Santa Lucia. Ella ya extraña a su papá. Vamos. Oigan, y eso que acaban de ver se llama Expedición Amazonia. Está dentro del parque Cundidora. Y esta atracción tiene más atracciones allá adentro. Tiene colesas, tiene una expedición de dinosaurios tamaño real y de movimiento. Y aparte también puedes convivir con aves, y lemus, y muchos más. Vamos con Seili. Seili no vino porque se fue con Sofía Adriana. Con la puesta de sol. Ay, ya mero me mataba. Ahí está el horno. Como ya no se usa, lo voy a usar yo para hacerme un pastelote. Mira, ya te dio risa mi chiste. Fue muy malo, pero bueno, gracias. Ahí está el Centro de Arte. ¿Qué? ¿Cuál? Ah, sí es cierto. Ahí está el Auditorio Banamex. Ahí también, ahí también hacen conciertos. Voy a pasar por el medio, muchachos. Les pasé por el medio. Mira, ahí están los Animaniacs. Siempre decía yo que eran los Animaniacs de allá arriba. A mi derecha está el Parque de Béisbol. Aquí recuerdo que Multimedios hizo el corazón más grande que fue. Todo un éxito. Primera edición. El señor es acróbata. Patina en línea. ¿Qué? Es que no puedo acercarlo más porque... Es que ya queman la toma el sol. Ya no sé, ya no... A ver, Sergio, ¿y tú? ¿Tu acrobacia cuál es? No. ¿Cuál? ¿Una, dos? Espera. Uy, no. Ya se acabó el 20. A ver, ¿yo sin manos? No, olvídelo. ¿Por ahí hay un estacionamiento? Oigan, me metí mal. Ay, Sergio, ayúdame. Ay. No me abandonen. Bueno, ahora nos vamos a subir aquí a las lanchitas que son patitos, dragones y sirves flamingos. Que es un costo de 100 pesos. ¿Cuál persona? No, no. Cuatro personas, creo, nada más. Y pues nos vamos. Yo soy... ¿Qué? Todos. Yo manejo. ¿Sí le sabes? Claro. Porque espérate, porque todos vas a llevarle el bonitín. Ay, amor. ¿Estás a cansar, Lizeth? Es que puedes estar a descansar. Ay, está. Está ya, no. Me arrepiento de haberme dicho que sí. Mira el conejo. Mira el conejo. Vamos zapatos. Bueno, después de las bicicletas que nos aventamos un buen cardio, ahora aquí con los patos para hacer más cardio. Pura pierna, ¿cuál cardio? Pero está bien, porque duramos mucho tiempo sin hacer un sofá. Ay, ejercicio, ya no puedo. Dele, pero ahorita me estaba. Dale más fuerte, dale más fuerte. Ok. Ya vas a cansar, Lizeth. Ya me cansé. Ya. Eso sí, lo fue allá, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y si nos regresamos ya? Vamos, mamá. ¿Qué? Mamá, zapatos. Mamá, a Sofí. Esperen, porque ella está dando indicaciones. ¿Qué pasó? Mamá, zapatos. A Sofí. Allá, listo. Ok, perfecto. Y nos dieron una indicación que no nos acercáramos a esa estructura azul, celeste. Mamá, es de abajo. No, 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 no. ¿Qué crees? ¿Qué? Por ti traigas un caguamón ahí. Es cierto. Bueno, ahorita sí, porque me meto un guapo. Mami, ¿tu papá es borracho? No. Ay, no lo defiendas. ¿Tu papá toma chéve? No, no, no. Mira los patitos en filita. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Patitos son bebés. Son bebés. Son bebés, no, ya son grandes. No, ya son grandes. No, ya son grandes. Aquí va. No manches, Brian. ¿Por qué hiciste? Se asustó porque estaba así. Pensé que se le había caído el tesoro. Te la bañaste, Brian. Papá, ¿qué pasó? Ay, qué romántico, mi amor. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Ay, patos. Ay, Chis, ¿por qué te peleas con los patos? ¿Qué es de patos? Se asustó. Ah, a Brian. Oigan, pues ya nos vamos. Estamos pagando aquí el estacionamiento. La rejilla está ahí arriba junto con Brian. Sergio vino a pagar aquí el estacionamiento. Y bueno. 30 pesos, pero no completo. Tráeme 10 pesos. ¿De dónde? Déjame, voy a pedirle a sacar los que están jugando. No, espérame. Es que quiero mostrarles que nosotros aquí en Monterrey, en Nuevo León, estaba un parque. Estaba, digo porque lo acaban de cerrar. Definitivamente se declaró en quiebra. Era Parque Plaza Sésamo. Está de este lado. La entrada era por allá. Creo que no se ve mucho. Pero nada más quería mostrarles que también estaba aquí a los alrededores de Parque Fundidora. Y ahora vamos a ir a refrescarnos a un snack. ¿Ya fuiste? Ya. A un snack vamos a ir a comprar unas jarras. De verdad, bien rico. Para refrescarnos. Vean nada más. Lo que traen ahí. No manches. Ay, espérate porque lo puse seguro. Ya va. ¿Qué es eso? A ver, déjeme le pongo. A ver, sí. Ay, hijo de su. Ay, paloma, espérate. ¿Esta es mía? ¿Esta es la mía? Esta es la sí. No, esa es mía. A ver, ¿y la tuya qué es? Chamochela. No, la tuya es chamochela y la mía es clamato. ¿Qué es eso? Ahorita me das. Pero no trae ché, ¿verdad que no? Sí. No. Trae una caguama. Es neta. Pensé que era un tecatel. No, Sergio. Le hubieras dicho que no le pusieran. Bueno, ni modo. Bueno, no, me como lo de rato. Oigan. Y pues bueno, así nos despedimos nosotros. Este fue el video de la semana. Muchas gracias por seguirnos en todas nuestras redes sociales. Por escribirnos. Siempre ponen de que primera, segunda en escribir. Gracias de todo corazón. Siempre leo. Sí, yo sí leo los... Siempre leemos sus mensajes y suscríbanse. Que vayanse a recupere. Suscríbanse, denle like y activen la campanita. Nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Gracias.